El ecuatoriano Andrés Gómez se calificó finalista del torneo National Band que se disputa en Washington y cuya final se jugará esta noche. Andrés derrotó al argentino Guillermo Vilas por 6-1 y 7-5 haciendo un juego extraordinario. Gómez jugará la final del torneo de Washington frente al norteamericano de 16 años Aaron Christen, juego que está disputándose esta noche. Gómez es gran favorito después de vencer. Andrés Gómez ha confirmado su clase internacional y afianzó en los dos últimos torneos en los que ha participado su posición entre los cuatro mejores tenistas del mundo. Gómez ganando su quinto torneo del año 1974 en Hong Kong, en cuya final derrotó al checoslovaco Thomas Smith por 6-3 y 6-2 en apenas una hora de juego, demostrando una gran calidad. Gómez logró una magnífica e impecable actuación para llegar a la final y ganar 50.000 dólares, más de 5 millones de sucres, por su primer lugar. Imágenes con nuestro servicio internacional, Biznews Sports. En el superior se mostró Gómez, que recibió un magnífico trofeo por su victoria, aquí el choclovaco, felicitando a Gómez. En su triunfo internacional en Hong Kong, torneo 1974, el quinto que gana en esta temporada. El checo jugó un partido impecable y sirvió muy bien. Eso fue fundamental para lograr la victoria. Si bien Gómez no saboreó las mieles del triunfo en la final individual, haciendo pareja con Lendel, ganaron la final de dobles a los checos Pavel Flossil y Thomas Smith. El próximo campeonato en el que participará Andrés será en un torneo de campeones de Europa en Andrés, Bélgica, con un premio de 200.000 dólares al ganador. Imágenes vía satélite del juego Gómez-Lendel, realizado ayer en Londres.